Chau 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 DJ J Yo, 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 que lo que es Sujeto no 24 en la casa, DJ Jung representando a la gente madura Nosotros andamos adivinando, nosotros andamos jugando Sujeto oro, el brillo, lo, 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 lo Sujeto oro, lo, lo, lo Yo, 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 yo Me dice que te quieres morir Ella no es valor para ejecutar Cate, yo no la te quiero decir Con sujeto no la vamos a caer Me dice que te quieres morir Que te doy valor para ejecutar Cate, yo no la te quiero decir Con sujeto no la vamos a caer Oye que lo que Junto y aparte Tu crítica y chisme no te deja concentrarte Soy muy duro, sí, muy duro yo Todos se quieren comparar con el mejor No es dinero, talento Ni respeto Lo que menos tienen Todos estos pendejos Los mamberos sentirán el apagón Muevanse del medio que llevo el de Y en un chía Ay, ay, ay